Nos encontramos en la ciudad de Memphis, Tennessee, en donde el día de hoy la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, está llevando a cabo un evento cultural denominado Unidad Perfecta, en el marco de la celebración por el quinto aniversario del llamamiento apostólico del excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nasson Joaquín García. En una emotiva ceremonia llena de alegría, unidad y paz, los hermanos reunidos en esta ciudad se congratularon celebrando por estos cinco años de ministerio apostólico, cinco años de bendición, cinco años de consuelo, cinco años en los que se han visto cumplidas las promesas dadas por Dios a su santo apóstol. La presentación y apertura del evento corrieron a cargo del ministro Joel Robles. Posteriormente, las jóvenes Marisha y Merari Sandoval entonaron el himno nacional de los Estados Unidos. El ministro Nimrod Osuna fue el encargado de presentar una semblanza referente a la elección como obra perfecta de Dios. También se expuso una biografía del apóstol del Señor, así como testimonios del trabajo social que realiza y los múltiples reconocimientos que se le han otorgado por tan hermosa labor. A su vez, el coro regional conformado por hermanos provenientes de los estados de Alabama, Arkansas y Tennessee amenizó con sus alabanzas este hermoso evento cultural. Asimismo, estuvieron presentes más de 30 visitas que fueron testigos de cómo la iglesia ha sido bendecida y prosperada durante estos cinco años de ministerio apostólico, experimentando por sí mismos la perfecta unidad que se vive en la iglesia del Señor y admirándose de los principios y valores que los hermanos muestran y que son visibles ante la sociedad en todos los ámbitos, pues la doctrina apostólica nos enseña a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. El propósito de este evento siempre era dar a conocer el arduo trabajo que ha llevado el apóstol Nazón Joaquín, quien es el director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo. Para finalizar el evento, los hermanos jóvenes y niños de Alabama entonaron la canción titulada Nazón, tu tiempo ha llegado, y entre tanto que los presentes acompañaban con luces dicha participación. Al término de la misma, se brindó un muy merecido minuto de aplausos en honor al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Así pues, este acontecimiento quedará grabado en los corazones de todos los participantes. La organización, gracias a Dios, estuvo muy bien, fue un éxito el evento, tuvimos más de 30 visitas que nos honraron con su presencia y más de 300 hermanos invitados en esta noche, pues la verdad, todo fue un éxito, gracias a Dios. La verdad, cuando me invitaron a participar, a cantar una canción, me sentí muy dichoso y al mismo tiempo contento porque ser parte de esta fiesta, celebrar este aniversario, es muy hermoso, la verdad, me sentí muy contento. Fue muy divertido y bonito, y conseguí ver cómo muchas personas realmente importan esta iglesia. Es muy increíble ver las cosas, cómo se reúne la gente, cómo es una unidad perfecta, y pues como soy nueva a todo esto, la verdad, sí me entregué mucho de todo, de cómo todos son muy humildes y todos son muy amables también, y pues estuvo muy bonito la experiencia. Reportó desde la ciudad de Memphis, Tennessee, para LLDM News, Javier García. ¡Gracias!